No será hora ni pa' mañana Me voy cuando a mí me pegue la gana Esos contrarios y a los ojos ando arriando Pues en mi escuela ¡Atención, señores! Mi estudiante ahora soy el maestro Atacar es el plan que sostengo Mis artículos, mis guerrilleros Resumisión y la muerte de lleno ¡Reciban en el escenario! ¡Agera! ¡Agera! ¿Como sus almas si no soy un mago? ¡Testigo presente de un juicio! ¡Son travesuras de amor! ¡Le llamo traducción! ¡Listo para cantarle sus mejores éxitos! Con tan solo una mirada, con tan solo una sonrisa, mi vida se la regalaba, corazón. Ya que todo es emoción contigo, emociona sentir el latido, con un beso de saltar ese corazoncito. El ídolo del corrido en la unión americana. Quinientos caballos de fuerza, manejas de espamar, sube de puliatán. Me gusta el vestir, las viejas, las armas, carreras, la velocidad. Siento que arrancó la carretera y he tirado por la condena. Mijo que casi se desvanece, me acuerdo a la de sacerdacas. Y un sentazo para otro lado, iba a ganarme buena marmaca. Pónganse bien el cinturón, porque el espectáculo viene arremantado. Mi superdelón se provoca respeto. En preparación para subir al escenario. Mato a muy temprana edad. Por eso vivió traumado. Queda ordenando en el equipo. Traigo clave respetada y el chajarola del maldito. A la moda en los corridos. A la moda y en buenos cabos. Y mis bebés bien armados. Y en los tiros y detrás de los dos pecherados. Grupo Antrax, hagamos ruido. Bailo verde. ¡Bailo fiarado! 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 Sin no será hoy, ni esta mañana. Me voy cuando a mí me peguen la ganan. Es más de como me ya no cuando riendo. Pues que ni espera ni negos gustamos. Desde chiquillo cargaba yendo. Luego apunciaron y pierden mi mano. Ya con el tiempo aprendido al diablo. Con unirse una bala para detonarlos Ahora estoy a agarrarles a la orden del mayo En esta frontera, yo soy el plano Uno se encarga del armamento Dos de miel son una fuerte Y cuatro metros, dos de la guardia Dos de miel son una fuerte Cuatro blindadas en todas las piernas Cinco piscinas en todas las puertas Dos de miel son una bala para morar Todos los niños y las cinco mujeres Te interesa clave, cuida ahora Venga a hacer historia Abárcame a soja Ni alguien en mi hijo lo sigue y lo troce ¡Oye! ¡Está muy bonito! ¡Oye! Y ni hoy ni mañana abandonó la plaza Ahora sin caquillas como mi casa Quedamos y estamos cerrados al frente Te ponen todas cosas Te pone caliente ¡Concidio a mi gente! La cena ahora es fuerte Cambia la fachada Se enferma la sierra Se situación mejor Ahí suena bonito y ¿se llama? Sigue con el mando, no puede quitarlo El jefe el padre, no es señor más querido No se oye en el grupo, tu imperio ha crecido Allá por si sigues muy reconocido Se mira el presunto y la obra siempre El chico es mi amigo, tu hija ha crecido El chico es el frente, no es malvido al frente Que la ranchería final es muy fuerte ¡Vamos, vamos, vamos! Soy muy bien sonador, pero sigo armador Y no olvido mi rancho Y tampoco es salado Son muchos detalles y lujos sobrados ¡Vamos, vamos! Se llama Correa de Estudiantes para todos los peones Que están por detrás a los alumnos La gente por ese lado Para la madrecita que está presente si viva México ¡Vamos! 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 Y refuerzan todo el armamento Y desconozco la muerte y el miedo Frito, control y lo Nucca y al Río Muzlo y hago presente la ordem Y donde llego provoco desorden ¡Argrognóstan! Hiena a venatrición, suena más en el fin Y no tengo poderes, soy un humano, no soy un burrante, con pocos hay malos, no muevo paredes, para tu comando, obreros armados, R5-7, circuito y bautizado, y ganancias tenidos por ser elegidos, quedar en una plaza con muchos costillos, los carros marcados, para ser respetados, ya está de logrado, se miran las cachas sobre los lindados. ¡Vuelve un montí, pero sigue intentando, generar el premio, sin tener en mis manos, no se puede un imperio, que es el compañero, también obrezo, mi súper del once provoca respeto, se llama La Última Sol, y solo va a ser el castillo, para toda la gente de la pirámide, y tomar a los sabores viejos, se suena bonita, se suena bien. Y arriba un bajito, y afuera tu pelo. Y reflejo si un hombre golpeado, ahora yo beso las reglas y el mayo, intento sentir el sentido, por eso yo miro las caras, vestirlo, y nomás fui diferente, y camino hacia enfrente, preparo mi gente, no me lo veo casi nada. Y camino a mi pueblo adorado, mi rancho en Italia, para el mundo en canto, y ver los equipos y rapos, los postes y morales, todos los sicilianos, y mi jefe el padrino. Y los guanchis y rapitos, y los panes y rapitos, y también las familias, porque del equipo. Y los hijos con clara mía han apolado, no aparezco, los hago brazos, mis dedos, manos de los ojos armados, los conozco, 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 y los ayuntan, los castigos, los ante el servicio. Mientes que hay muertos aplico, aborres a los enemigos, a aquellos terror, les tengo castigo, se teman moviendo, mantén al amigo. ¡Muchas gracias por acompañarnos gente! ¡Muchas gracias por acompañarnos gente! ¡Muchas gracias por acompañarnos gente!